Buen día, a todos se informan las condiciones del tiempo para este 5 y 6 de junio. Continúan atmósferas bastante inestables sobre nuestra región, típico de la temporada, la zona de convergencia tropical, bordeando nuestras costas del Pacífico y continuando hacia mar abierto del Océano Pacífico. Un eje de vaguada que se extiende desde el territorio caribeño de Colombia hasta el Caribe nicaragüense, aportándonos mayor humedad y el lento desplazamiento de la onda tropical número 2 hacia el sector central del territorio centroamericano con poca actividad a su lado posterior. Mayor vigilancia, la onda tropical número 3, el cual mantiene una mayor actividad y un ambiente más favorable para desarrollar tormentas en su lado posterior. Para las siguientes horas, tanto de hoy sábado como para el transcurso del día, domingo se estarán generando ya aguaceros con descarga eléctrica, pero de manera aislada a lo largo del Caribe panameño y de igual manera sobre la provincia o el sector metropolitano del país. De igual forma, sobre el área de Panamá Oeste y resto del arco seco comprendido desde Copley hasta Los Santos. mayor probabilidad de tormentas con descargas eléctricas más abundantes se estarán presentando o dándose en la provincia del Darien, parte este de la provincia de Panamá y de igual forma sobre la provincia de Chiriquí hasta Veraguas, junto con las áreas marítimas tanto del Caribe como del Pacífico Panameño. ¡Gracias! ¡Gracias!